En el año 2008 se sanciona la ley, el nuevo sistema de pasantías educativas. En ese sentido la universidad emite una ordenanza para regularlo, para generar el sistema al interior del rectorado y de las facultades y estamos trabajando para implementar el sistema. Eso supone una serie de condicionamientos que tienen que tener los convenios que se hagan de pasantías, esto es en términos de la duración, de la carga horaria que el estudiante puede cumplir, del monto que puede percibir como estipendio por la actividad y básicamente a lo que apuntó el nuevo sistema es regular una situación que se había dado de hecho, que estaba ocurriendo y que era muy perversa, que era el trabajo en negro, la precarización laboral de los estudiantes, gente que iniciaba una actividad como pasantía formativa y por ahí pasaban 15 años, dejaba de ser estudiante y seguía siendo pasante. En ese sentido el nuevo sistema ha mejorado todas esas condiciones y hoy la universidad además es responsable de verificar esto. Para eso hay un registro público que está colgado en nuestra página, que es accesible a todo el mundo, donde se fijan las empresas o los organismos públicos con los que se hace la pasantía, los comercios que están incorporados, la duración del convenio, la rama de actividad, la cantidad de pasantes que puede tener la empresa, en fin, es información pública que está accesible para todos. En principio, en un primer momento, cuando fue el cambio de la ley, se detuvo el sistema. La verdad es que era muy difícil firmar convenios, las empresas estaban un poco reticentes porque no sabían a qué iban a ser sometidas en términos de control, de registro, de la información que se acordaba con las universidades. Hoy la verdad es que eso cambió, tenemos muchos estudiantes haciendo pasantías, tenemos capacidad para incorporar muchos estudiantes más al sistema. Digo esto porque las empresas firman por una cantidad, por un cupo máximo en función de su planta de empleados. Hoy tenemos un número bastante importante, son 75 estudiantes activos en este mismo momento haciendo actividad de pasantía. Ellos pueden estar un año y renovar por seis meses más. Entonces esto la verdad es que da una dinámica importante porque ese estudiante dentro de un año y medio termina la pasantía y otro puede asumir ese lugar.